... Carlos, ya no hay la hora del partido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Para qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Viene ganando A veces jugaba así Si pero estaba buscando clubes la otra vez Creo que iba para el cuadro Carlos Claro iba Así que se ve que no está jugando más en Boca Hay uno que dijo si no sé quién fue Ah mirá Que un bole Que bajón si salpado Si si esas cosas viste que nunca pasan pero a alguien le pasa Que bueno Hay que ver si podemos meter algún título para Uruguay Estaría lindo ganar hoy a los mexicanos Y bueno Y bueno hay que ver si se arma topa el 17 también Así seguimos con la liga Así seguimos con la liga y esto Ahí va Ahí va Debe Ahora ya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¡Sí, sí! ¡Morrio! ¡Bien! 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 M nada, nada, nada nada, nada bien Fernández bien bien ahora ahora es el contrario que tiene la pelota la pelota que abandona y saca de mano hola hola bien jimenez ataque y recibe apoyo bien bien guerrero y 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 Bien confiado al final de los primeros 45 minutos Aún nos falta el gol Nos falta agarrarla un poco Vamos arriba Hay una enorme El árbitro se pique Están todos en la cancha Arrancamos No nos sorprende Fernando Porque realmente este es un gran árbitro Se salió Bueno vamos arriba Bien salta Bien salta Vamos 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 No 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 Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Otro tiro de esquina El cabecazo Ahí las faltas que se han cometido hasta ahora Buena o buena Ven ahí Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer uno, vamos a hacer uno Buen diablo, buen diablo No Ya Buen diablo Bien, 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 bien Le hacemos otro Bien, bien, bien puesta Viene ahí Pau, como se le atajó Bien, 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 bien Vamo, vamo Vamo, vamo Dale, dale Yo me quedo Vamo arriba Vamo arriba No, tío, obese T euro Bien, ahí Sí, 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 sí No, 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 no Tío... Vamo y ¡Señor! 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 Gracias por ver el video.